Un verdadero resumen de nuestro encuentro, que a los 15 minutos iba a tener el momento culminante con esta salida del arco de Birch, por la izquierda trepa bien Monge, engancha para dentro, levanta la cabeza y pone este centro medido, que es un pase a la cabeza de Cordero, superado en este envío, Lorjo Álvarez que venía retrocediendo, cabezazo perfecto del otro mediocampista externo ofensivo.